Ahora que Gerbonta Davis destrozó a Ryan García, realmente son muy pocas las personas que lo ven siendo derrotado en la división de los pesos ligeros, teniendo en cuenta sus habilidades que compagina muy bien con su gran pegada. Para Calvin Ford, el tipo que ha estado detrás del desarrollo del mismo junto a Floyd Mayweather por supuesto, Devin Henning no tendrá nada que hacer con Gerbonta en el ring, así que será mejor que le guarde allí los cinturones contra Lomachenko, ya que se espera que el siguiente sea contra el tanque después de esa pelea y después que Gerbonta noquee al Pitbull ya que ahora si quiere los cinturones, comentó su entrenador. Estas peleas van a suceder, dijo Ford a Boxing a Sim, simplemente deben continuar haciendo lo que deben hacer para aumentar sus números, para que tenga sentido, eso es lo que la gente no entiende, muchos dicen haz la pelea, haz la pelea y tienes que lidiar con las redes sociales, ambos muchachos, Henning y Stevenson, están del otro lado de la cerca, por lo que tendrá que tener sentido para su equipo solicitar el evento, sabes de lo que estoy hablando, el tanque está probado y ha demostrado que puede hacer lo que hizo, comentó su entrenador. Siendo realistas, todo apunta a que Gerbonta sea el campeón indiscutido de peso ligero, ya que la revancha contra el Pitbull lo más probable es que la gane, y más si llega con sus dos manos en óptimas condiciones, como dijo Beristain, y si se enfrenta a Henning, el propio Gerbonta lo ha dicho, que es un chico que ni siquiera puede hacer sangrar a sus oponentes, así que esa pelea será cuestión de tiempo para que lo envíe a la lona, ya que de paso tiene un poco floja la mandíbula, y con lo machenco habría que ver cómo sale de la pelea con Henning. Para mí el reto más difícil que tiene Gerbonta en esa división, si todo marcha tal cual lo ha expuesto por su entrenador Calvin Ford, será Shakur Stevenson, un tipo con una inteligencia igual o superior a la del tanque, y que si ven su última pelea, cada vez más se vuelve más difícil el que lo encuentren con un buen golpe, y sí que comprende a la máxima expresión de la palabra el control de su distancia, por lo que no le dejaría ni un poquito de chance o de ventaja a Gerbonta. Ford también dijo, De nuevo, tiene que tener sentido para todos, sabemos que cuando se sienten a la mesa, verán lo que hiciste, van a mirar tus datos reales, y van a decir, ¿Tiene sentido hacer esta pelea? O dices que realmente quieres esa pelea por cuestión de dinero, aceptar la oferta y vencer al hombre. Tan es el hombre. En mi opinión, no creo que Henning tenga nada realmente que pueda detener a Tan, dijo Ford. Sabes, él no me ha demostrado nada todavía, con lo que yo pueda decir, wow, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Detalló Ford, haciendo referencia a Devin Henning, quien en ese sentido considera que lo único que tiene Henning son los cinturones de la división, y un mínimo de valor por haber enfrentado a George Camboso en Australia, pero sabemos muy bien que Gerbonta no es Camboso, y que hasta el propio Ryan García pudo haberle ganado al europeo. Unas duras palabras de uno de los hombres que está detrás de la creación del gorila humano de peso ligero, quien ahora espera por lo que sucederá en este combate del 20 de mayo de Henning y Lomachenko para saber qué hacer en la segunda mitad del año. Para muchos, tiene mucha razón Calvin Ford, y es que cómo refutarlo se han demostrado con resultados lo que son, y para otros creen que Henning sí podría ganarle el tanque usando su jab. Para mí, está bien, pero bien difícil. Nos vemos en los comentarios, raza.